Lo que uno no tiene, el otro lo completa Uno me besa el cuello y el otro lo oreja Uno me ama locamente Y el otro en un descuido secuestró mi mente Estoy confundida Atrapada entre el amor y la pasión La costumbre y la nueva atracción Y el físico que hace que me olvide de aquel pobre corazón ¿A cuál le miento? ¿A cuál de ellos le digo lo siento? Mis emociones fueron fingidas Use tu cuerpo como curita de mi herida ¿A cuál le miento? ¿A cuál de ellos le digo lo siento? Mis emociones fueron fingidas Use tu cuerpo como curita de mi herida Quiero decirle la verdad Pero algo no me deja Es que no sé qué hacer Tengo miedo a perderlos No sé si entenderán La posición de mi dilema Estoy confundida Atrapada entre el amor y la pasión Atrapada entre el amor y la pasión La costumbre y la nueva atracción Y el físico que hace que me olviden Y el físico que hace que me olvide de aquel pobre corazón ¿A cuál le miento? ¿A cuál le miento? ¿A cuál de ellos le digo lo siento? Mis emociones Mis emociones fueron fingidas Use tu cuerpo como curita de mi herida Y a veces pienso Y lo duro fue de ellos entregar el corazón Y es difícil decidir Pues con los dos Me quedo Pues con los dos ¿A cuál le miento? ¿A cuál de ellos le digo lo siento? Mis emociones fueron fingidas Use tu cuerpo como curita de mi herida ¿A cuál le miento? ¿A cuál de ellos le digo lo siento? Mis emociones fueron fingidas Use tu cuerpo como curita de mi herida Me quedo en mi herida Baby, baby Me quedo en mi Quiero decirle la verdad Pero algo no me deja Que no sé qué hacer Tengo miedo a perderlos No sé si entenderán La posición de mi dilema Estoy confundida Atrapada entre el amor y la pasión La costumbre y la nueva atracción Y el físico Y el físico que hace que me olvide de aquel pobre corazón ¿A cuál le miento? ¿A cuál de ellos le digo lo siento? Mis emociones fueron fingidas Mis emociones fueron fingidas Use tu cuerpo como curita de mi herida Quizá Quizá sean cosas de cobarde Quizá esto no dure para siempre Pero seguiré Hasta que me encuentren Enconten ¡Suscríbete al canal! Gracias.